Hola, soy Mar, tengo un obrador de repostería creativa en la Pobla de Baibona y se llama La Mar de Dulce. Conocí a la Mancomunitat a través de la oficina de labor aquí en la Pobla de Baibona. Pues en principio tuve una entrevista y más o menos expuse la idea de mi proyecto. Recibo toda la atención, me explican, me ofrecen el poder hacer algún curso de emprendimiento antes de empezar con mi proyecto y después salen unas subvenciones de las cuales me informan. Justamente el lunes recibí la noticia de que me habían concedido la subvención. Esta subvención salió en enero, es una subvención de Emprene en Comerce. Recibí la información por parte de la Mancomunitat de todo en que consistía la ayuda, la subvención y más o menos seguí los pasos, era hacer unos trámites y siempre con el apoyo de ellos porque la verdad yo era la primera vez que solicitaba algo así. Sí, en realidad si ellos no se hubieran puesto en contacto conmigo en la Mancomunitat para decirme que estaba esta subvención, yo ni me hubiera enterado que existía ni tampoco habría podido pedirla. Este tipo de servicio gratuito me parece perfecto porque creo que es muy importante que cuando tú quieras emprender algo tengas ahí una persona que te guíe, que te pueda decir por aquí, por allí, que te dé opciones, además también de formaciones, que también es importante estar formado y estar informado de todo.